Y cambiando de tema, el Hospital San Juan de Dios de Sonsón comenzó a atender a los usuarios de la EPS Café Salud. Esta atención se puede reactivar gracias a las gestiones adelantadas por la Secretaría de Salud Municipal y el propio hospital ante la Superintendencia Nacional de Salud Supersalud. Desde que se cerró la EPS Codán, que era por donde se atendía a estos usuarios, estaban solamente con atención de urgencias por el hospital, porque ustedes saben que la atención de urgencias no se le puede negar a ningún paciente. Ya se firmó el contrato con la EPS, con Café Salud y la EPS Hospital San Juan de Dios. Entonces en este momento todos los usuarios afiliados a esta EPS pueden acceder a todos los servicios desde que su EPS sea la EPS Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonsón. Es así como un gran número de usuarios puede acceder nuevamente a los servicios en salud de primer nivel, al igual que a sus medicamentos. La atención por medicina general, por odontología, las maternas tienen toda la atención para los exámenes, para clínicos y también todas las personas tienen derecho a exámenes, a entrega de medicamentos y programas de promoción y prevención. Especializada ya es remitido al segundo o tercer nivel, depende de la patología que la persona tenga, la enfermedad y también debe ser atendido a través de las autorizaciones que se dan por medio de la EPS. En el municipio de Sonsón son alrededor de 2.600 de las personas que se encuentran afiliadas a la EPS Café Salud.